En principio que los derechohabientes, por llamarlos de alguna forma, o las mexicanas y los mexicanos, no están informados de cuáles son los trámites que deben de hacer ahora que se está mutando del seguro popular al instituto. Y lo que es más grave es que de por medio está la salud de todas las personas, pero lo más grave es que en realidad los pacientes, las pacientes, todos aquellos que estén requiriendo servicios, han tenido que estar pagando en todos estos días servicios, medicamentos, materiales que se requieren y vemos aquí pues que lo que decían que los servicios que se iban a dar desde el instituto, pues ni son gratuitos, porque no es así, es una mentira lo que ha dicho el presidente de que los medicamentos, todos los servicios iban a ser gratuitos, ni lo son y hay muchas más deficiencias en este cambio que hay del seguro popular al instituto. Lo que debemos esperar es que en realidad las personas que asistan tengan una buena atención, reciban un buen servicio sin pagar dinero.